Gracias por atendernos. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guillermo? Un saludo para todos. Bueno, nos están llegando muchas llamadas. Imaginamos que al hospital están llegando muchas consultas, Ángela. Así es. Nosotros tenemos, al igual que otros hospitales del gobierno de la ciudad, un aumento del número de consultas a vida cuenta de esta alarma. Por eso es muy importante este espacio para decir, hay que ocuparse pero no estar en pánico porque realmente no estamos en presencia de un brote epidémico. Y eso es importante marcarlo, ¿no? Claro. Y nos llamaba la atención una mamá, la mamá de Llano, que dijo que tuvo síntomas el jueves. Ya el viernes lo llevó a la salita, después lo llevó al Pena, después lo llevó al Garrahan, placas, placas, placas. Le recomendaron un medicamento, pero sin embargo no evolucionó. Y esto sí nos preocupó porque no es una mamá que se dejó estar. Sí. Lo importante, por supuesto, es la consulta precoz porque esta es una bacteria que es muy sensible a penicilina. Y en realidad la mayor parte de las formas clínicas en los chicos son anginas o infecciones de piel. Pero algunas bacterias suelen tener una toxina que permite que el streptococco pase a sangre y una vez que está en sangre, bueno, hace un cuadro de infección generalizada o bien hace neumonía. Eso es lo más preocupante. La mamá estuvo bien en poder consultar para ver si había signos de alarma o no. En general, cuando uno tiene un chiquito que suele ser entre 3, 4 años, 8 años, es el mayor número de casos y empieza a tener fiebre muy alta o bien está muy decaído o bien tiene algún tipo de infección en piel o cambios en la coloración, inmediatamente hay que consultar. Por supuesto que toda esta situación se da en medio de las virosis respiratorias. Así que hay muchos chicos con secreciones y realmente con cuadros respiratorios altos. Así que a veces, obviamente, las situaciones se confunden un poco, pero ante la duda, por supuesto, está bien consultar. ¿Ante qué estamos? ¿Es un conglomerado de casos aislados entre sí? Son, por el momento, no es un brote porque los casos no están relacionados entre sí. El caso de Misiones o de Rosario, de Pergamino, con el adulto que últimamente se ha notificado, los casos de Ciudad, no tienen ningún tipo de relación. Por eso, aparte, esta bacteria no da brotes epidémicos. Lo que da es un aumento del número de casos precisamente en esta etapa, fines de invierno y comienzos de primavera. Para hablar de brote, se necesita que los casos se relacionen entre sí y no cumpliría esa definición de brote, que por otra parte no es habitual en esta bacteria. Uno está más acostumbrado a hablar de brote en sarampió o en otro tipo de enfermedades, pero no en las infecciones por estreptococopiógenes. A ver, Gentile, vamos a darle tiempo a...